Siete consejos para comenzar a correr este 2023. El séptimo es el mejor. Número uno, caminar. Siempre es el primer paso. Caminar, caminar y caminar. Y después ya poco a poquito vas a poder ir integrando trotes y corridas. Número dos, estos intervalos de correr-caminar. Después de caminatas rápidas, ahora sí puedes comenzar a introducir periodos de corridas en tus caminatas o de trotes en tus caminatas. Puedes comenzar con un minuto y lo vas aumentando poco a poco a más. Número tres, yo te recomiendo que no te pongas expectativas. En un inicio solo y exclusivamente celebra cualquier avance que vas notando que tienes. Este es un punto muy importante ya que una mente positiva es lo que te va a ayudar a generar esto. Número cuatro, calienta mucho. Tu cuerpo tiene que irse preparando a este nuevo estilo de vida que estás siguiendo. Y el preparar tu cuerpo antes de que hagas ejercicio es muy importante. Número cinco, sigue un plan. Ya sea que descargues de Garmin Connect un entrenamiento o vayas con un coach, comienza a lo mejor con un entrenamiento o seguir un entrenamiento para un 5K. Y créeme, te vas a sorprender que es mucho más fácil de lo que esperabas, pero necesitas una estructura. Número seis, únete a un club. No hay nada, créeme, como entrenar en conjunto. Y número siete y la más importante, sígueme para más consejos. Déjame ayudarte con esto.